paisanos paisanos buenas tardes como están saludos a todos un fuerte abrazo vean donde andamos hoy hoy me tocó venir por el rumbo de jaja gracias a las personas que saludan creo que luego nos reconocen por los letrerotes allá casi ni se mira este hoy venimos a entregar una visa recuerden somos su amigo audilio gómez los amigos de la canasta oaxaqueña entonces hoy venimos a entregar aquí a san agustín amatengo ahí dice san agustín amatengo estamos en oaxaca la tierra del buen mezcal dice 8 kilómetros pero nosotros vamos a ir aquí cerca por ahí también está la pitona así llama un lugar la pitona que tal y vean aquí dice la tierra del buen mezcal qué tal están estrenando carretera nuestra gente estrenando dice programa pavimentación de caminos a cabeceros municipales pavimentación de kilómetros datos dice siendo presidente de la república el licenciado andré manuel lópez orador que tal al saiza sea recimiento del comité participación y así es vamos para para el pueblo ok así que vamos a a seguir amando ya presumirles estas son las carreteras que están haciendo bajo el gobierno nuestro presidente más de quinientas setenta más yo creo que van a rebasar las yo creo que van a rebasar las seiscientas carreteras porque sigue esto sigue este programa en pues no solamente en oaxaca sino otro estado de la pública americana pero vean que orgulloso de orgullosos de esta carretera hasta ahora un poquito y vamos a entrar al pueblo ok y acá estamos déjenme vamos a continuar paisanos para aquellos que quieren obtener su visa que quieren obtener su visa nosotros les apoyamos que en lo que en el trámite parte de esta hermosísima carretera una de los cientos de las cientos de carreteras que están haciendo en oaxaca es un orgullo un orgullo para nosotros tener estas carreteras bajo el gobierno de nuestro presidente andré manuel lópez orador qué tal cómo cambia así como ven a la derecha así eran los los lugares aquí y ahora no mire era pura terracería y ahora no mire qué tal chulada verdad para aquellos que se la pasan criticando mi presidente pues mira yo les traigo unas visas ya las traemos aquí venimos ahora así que no es sorpresa porque ya saben que les dieron sus visas pero gracias paisanos por darnos esa oportunidad de ser nosotros quienes hayamos hecho el trámite de para que obtuvieran el trámite de para que obtuvieran sus visas sí entonces este normal le voy a mostrar un poquito la carretera y ahorita continuamos con este con la grabación de la entrega venimos a dejarlas cuando tú tengas un familiar que no quiera este que le dé miedo viajar a tu familia a tus papás nosotros venimos por ellos nosotros encargamos de llamarlos ahora sí literalmente de la mano en todo el trámite nosotros no somos quienes otorgamos las visas nosotros solamente nos ayudamos en su trámite ok los háblenos para darles el costo háblenos díganse que yo quiero que le tramitarle la visa a mi papá a mi mamá qué costo tiene y tú yo ya les digo cuánto cuánto sale hay que ver muchas cosas para poder dar un precio que y por favor no caigas en fraudes no caigas en fraudes yo he dejado trabajar con algunas personas que cuando ya les cuando ya les vas a cuando ya le vas a mostrar este o como te diera cuando ya vas a avanzando ya no te contestan el teléfono así es que yo les pido por favor que antes de hacer su trámite primero vean quién lo está haciendo si es una persona confiable o se va a quedar con tu dinero porque las primeras veces te van a contestar el teléfono después ya no sin embargo nosotros no es no es así recuerda que nosotros tenemos la página que nos respalda sí y nosotros nos aunque quisiéramos ser malos no podríamos porque la página pues ahí está en la que responde por nosotros los cientos de miles de seguidores son los que responden por nosotros no somos yo creo me considero una persona confiable si acá no hay transa de me mandaste 10 20 mil o lo que me mandes pesos o hasta dólares aquí hay tu dinero aquí no se pierde no es fraude pues es lo principal no caigan en fraudes no que te vas a trabajar a canadá y de pronto te hicieron gastar todo y no te dieron nada no es cierto a bueno pues con nosotros no aunque te digan no pues vente a trabajar a eeuu mira mándame tanto no con nosotros no con nosotros de todo es bien derecho ok así es que vean esta carretera que les parece